Me estaba como picando y este de aquí O sea, si lo llegas a ver se las hubiese robado muchísimo antes Vamos a pasar a elegir los pantalones Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal Y el vídeo de hoy tengo muchísimas ganas de hacerlo Básicamente porque lleváis un montonazo de tiempo pidiéndome vídeos de ropa Y siempre me preguntáis que dónde compro yo mi ropa Y que haga vídeos sobre cómo elijo yo mis outfits y todo el rollo Así que por eso os digo que tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo Porque creo que supone un reto para mí Y es que como veis en el título vamos a intentar hacer outfits Que encajen conmigo con la ropa de mi padre Antes de seguir con el vídeo quiero deciros que este vídeo no es idea mía Es idea de un chico que creo que es argentino que se llama David Zelorza Que pues nada, el otro día estaba por YouTube buscando ideas para grabar y tal Y pues me encontré con su vídeo Y la verdad que me pareció súper interesante Porque lleváis muchísimo tiempo pidiéndome que haga vídeos Sobre cómo elijo yo mis outfits y todo el rollo Así que bueno, pues dije ¿Por qué no intentamos hacer este vídeo? Que creo que puede ser bastante interesante Y que nada, como os digo tenéis en la descripción su vídeo Y antes de seguir con el vídeo quiero deciros que dentro de poco Voy a hacer un sorteo bastante interesante en mi cuenta de Instagram Así que si todavía no me sigues no sé qué estás haciendo Te lo voy a dejar aquí en pantalla para que me sigas Porque dentro de poco como te digo voy a hacer un sorteo bastante guapo Y no te lo puedes perder También publico fotos bastante guapas Stories de mi día a día e interactúo un montón con vosotros Así que como os digo no olvidéis seguirme en Instagram Que por ahí es por donde publico todas las cosas También otra cosa que quería deciros es que me he fijado Que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Y es algo que no entiendo porque oye Si das a like y te gusta el vídeo ¿Por qué no te suscribes? Así que nada, si estás viendo este vídeo y te gusta Te invito a que te suscribas al canal y que ayudes a que esta familia crezca Una vez dicho esto vamos a la habitación de mis padres Y nada, vamos a elegir la ropa que vamos a utilizar en nuestros outfits Y a ver qué tal Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a elegir unos cuantos pantalones, camisetas, camisas, lo que tenga O sea voy a abrir el armario y voy a pillar lo que tenga por ahí Cualquier cosa sirve y vamos a intentar hacer tres outfits con toda la ropa que tiene mi padre Como os digo vamos a elegir todo tipo de prendas excepto zapatillas Básicamente porque utilizamos un pie totalmente diferente Y también os digo que es un reto básicamente porque yo soy mucho más alto que mi padre Y también mucho más ancho, tengo más cuerpo que él Así que nada, va a estar bastante interesante porque toda la ropa que tiene él no me vale Vale, la verdad que mi padre es una persona que tiene bastante estilo, que viste muy bien Lo que pasa que pues tenéis que entender que mi padre ya es una persona adulta y es mayor Y pues no puede vestir igual que yo Que bueno, podría pero no es el caso Entonces vamos a intentar coger con sus prendas y hacer unos cuantos outfits Que yo me pondría para salir a la calle Porque la idea de este vídeo es que nos imaginemos que yo no tendría ropa Para salir a la calle y tendría que acudir al armario de mi padre para elegir los outfits Entonces pues nada, primero vamos a pasar a elegir los pantalones Que a ver que tenemos por aquí Tenemos unos cuantos pantalones Vale, pues yo creo que me voy a llevar estos dos pantalones Y este de aquí Vale, pues ya tengo los pantalones elegidos Que la verdad que están bastante guapos Lo que pasa que no son un estilo que me pondría A mí me gusta más que sean un poquito skinny o que me vayan un poquito más justillos Pero bueno, vamos a probárnoslos a ver que tal quedan Porque como os digo, yo soy más alto que mi padre Y pues igual a mí me quedan como a mí me gustaría que me quedasen Que de hecho deciros que los pantalones es una cosa súper importante a la hora de vestir Porque al final es lo que te da forma a todo el cuerpo Un ejemplo muy sencillo es que si te pones unos pantalones anchos Y eres bajito, pues vas a dar la sensación todavía de que eres mucho más bajito Sin embargo, si te pones unos skinny o unos skinny fit Pues va a dar la sensación de que no eres tan bajito Y te va a estirar como un poquito el cuerpo Y no sé, te va a dar como forma Por eso os digo que para mí los pantalones es algo súper súper importante a la hora de vestir Vale, vamos a ir con las partes de arriba Tiene por aquí unas cuantas camisas Voy a cogerle dos que he visto ya que me molan bastante Y yo creo que sí me las pondría en mi día a día Que de hecho se las voy a robar más de un día porque me han gustado La cosa es que está un poquito difícil encontrar toda la ropa de mi padre Porque claro, la tiene mezclada con la de mi madre Entonces es bastante difícil encontrar la ropa en el armario Vale, 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 ok, ok Ya tengo todas las prendas seleccionadas con las que voy a hacer los outfits La verdad que me sorprendí a mí mismo porque no sabía que mi padre tenía ropa tan guay O sea, si lo llegas a ver se las hubiese robado muchísimo antes Porque tienen camisas bastante guapas como por ejemplo esta de aquí Que es beige, que la verdad que me flipa Bueno, voy a aprovechar y os voy a enseñar qué es lo que he elegido para hacer los outfits Como os he enseñado, esa camisa de color beige Luego también está esta de verde oscuro que la verdad que está súper guapa De manga larga Este pantalón gris que la verdad que creo que me va a quedar bastante bien Porque tampoco es muy largo Luego estos dos pantaloncitos de aquí que son parecidos al gris Y por último este jersey azul clarito Que cuando lo he visto me ha flipado la verdad Así que nada, vamos a ver qué vamos a hacer con esta ropa Porque la verdad que tenemos un reto delante bastante serio Vamos a ver qué outfits hacemos Como os digo, yo la verdad que no me esperaba que mi padre tuviese esta ropa tan guapa Porque por ejemplo esas camisas y el jersey me han flipado Ahora por fin me estoy dando cuenta de dónde he sacado yo todo el estilo que tengo Como os he dicho antes voy a utilizar mis zapatillas Porque utilizo un pie diferente al de mi padre Creo que mi padre utiliza un 40 y utilizo casi un 43, un 42 y medio más o menos Así que va a ser un poquito difícil que me ponga sus zapatillas Básicamente porque no me entran Antes de pasar a hacer los outfits voy a seleccionar primero las zapatillas Que son también algo súper súper importante Y bueno yo creo que más o menos tengo claro qué zapatillas voy a utilizar Así que ahora os las enseño Vale pues ya tengo las zapatillas que voy a utilizar para los outfits Y en primer lugar tenemos las middle, las bands que son negras enteras Que yo creo que es una zapatilla que prácticamente combina con todo Luego las SK8 High que también igual que las anteriores pues combinan con prácticamente todo Porque son colores que son muy fáciles de combinar Y por último las Reebok que son blanquitas y así con tonos verdes Porque tengo pantalones oscuros y creo que pues van a quedar bastante bien con los pantalones oscuros Así que nada una vez enseñas las zapatillas y las prendas que vamos a utilizar para hacer nuestro outfit Vamos a ponernos manos a la obra que tengo muchísimas ganas Vale pues para el primer outfit como estáis viendo elegí este jersey azul clarito con el pantalón beige también Pues me lo tuve que remangar un poquito porque me quedaba un poco largo De todos modos me gustan bastante los pantalones así remangados Creo que queda súper súper bien Y me puse las bands, las middle que son negras Que para mí personalmente estas zapatillas con un pantalón marroncito O de tonos claritos o beige como en este caso la verdad que quedan brutales Así que nada este fue el primer outfit que elegí que la verdad que a mí me flipa Vale deciros que ni siquiera me sé la marca de la ropa que me estoy poniendo la verdad Porque esa es otra cosa que a mí me importa bastante a la hora de vestir, a la hora de comprar ropa o elegir la ropa Y es que yo siempre me compro la ropa que a mí me gusta A mí me da igual de qué marca sea, si a mí realmente me gusta me la compro Evidentemente siempre pensando en el precio, si es un precio disparatado pues no me lo voy a comprar Pero bueno vosotros ya me entendéis Quiero decir que si una prenda realmente me gusta pues a mí me da igual la marca que sea Y yo a la hora de comprar nunca me fijo en marcas, siempre me fijo en la prenda Es decir si me gusta de verdad me la compro y ya está Por ejemplo esta camiseta que a mí me flipa Me la compré el otro día en una tienda de segunda mano de aquí de Bilbao A día de hoy sigo sin saber de qué marca es Pero bueno la verdad que me gustó bastante así que me la compré Vale pues para el segundo outfit como veis me puse esta camisa Veis que bueno me queda un poquito justa Pero la verdad que es una camisa que me gustó muchísimo, es súper súper chula Y me puse también esos pantalones azules marinos También me los tuve que remangar como los del primer outfit porque me quedan un poquito largos Y me puse las Vans, las SK8, las High Podría haberme puesto también las Reebok, las blancas Lo que pasa que es que no me las puse básicamente porque creo que hubiese quedado como muy sobrecargado El hecho de ponerme un pantalón oscuro y luego unas zapatillas claritas Hubiese quedado bien pero yo considero que quedaban muchísimo mejor las Vans negras Luego también como veis tenía mis complementos que siempre llevo puestos Pero bueno que también quedan bien como por ejemplo el reloj, la pulsera y el anillo Que pues me da un toque de personalidad a mí también Vale pues para el siguiente outfit ya como veis me puse los pantalones grises Con las Reebok blancas y verdes Y la camisa verde oscura abierta con una camiseta blanca Que sinceramente este outfit creo que es mi favorito Yo me lo pondría sin ningún problema para ir a la calle Los anteriores también pero creo que este es mi favorito sin ninguna duda A mí que la camiseta queda un poquito más larga que la camisa Me gusta muchísimo más, me parece que da un poquito de rollete Como veis los pantalones también los tuve que remangar un poquito Porque me quedaban algo largos también Y no sé la verdad que este outfit la verdad que me pareció súper súper guay El gris la verdad que combina súper bien con el blanco Y luego las zapatillas y la camisa en general combinan súper súper bien Y la verdad que como os digo es mi outfit favorito sin ninguna duda Este jersey que me he puesto en el primer outfit La verdad que me lo he tenido que quitar súper súper rápido Porque me estaba como picando Y es que vosotros ya sabréis a raíz del vídeo que hice sobre el acné y tal Que yo tengo una piel súper sensible y muy rara Y no sé por qué hay algunas prendas que me pican Y no puedo ni ponérmelas porque son súper incómodas para mí Por ejemplo ese jersey de ahí que me he puesto antes en el primer outfit La verdad que me estaba muriendo Y he intentado hacer todo lo más rápido posible Porque la verdad que os lo digo que era insoportable Vale pues nada hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que por fin os he traído un vídeo de ropa y de mi estilo de vestir y todo el rollo Si realmente os ha gustado este vídeo Y queréis que siga subiendo vídeos de este estilo Lo único que tenéis que hacer es apoyar este vídeo con un pedazo de like Y haré la segunda parte de este vídeo pero con ropa de mi hermano mayor Así que nada lo dicho Si queréis que suba la segunda parte haciendo outfits con la ropa de mi hermano mayor Lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like en este vídeo Así que nada lo dicho espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram Que por ahí estoy subiendo un montón de contenido interesante Y interactúo un montón con vosotros Tampoco podéis olvidaros de suscribiros para no perderos ningún vídeo Así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Tengo la cabeza llena de ti Tengo la certeza de que volveremos